Listo, Manuel, vamos Corre, corre, corre ¡Basto izquierdo! Bien, llegó mi pasajero En la Hilux Yo pensé que no iba Bueno, Flaco, tú ya sabes, ya A la hora de que el tiempo está en grito, aquí se tiene llenado hasta los hombros Ahí va a tener una topografía, y morre Viene una camioneta blanca Sí, la Hilux ¡Excelente, Manuel! Unos amigos Todos son Unos amigos Unos amigos Unos amigos Unos amigos Unos amigos Unos amigos